Hola, soy el profesor José Massa, astrónomo, y les quiero presentar un nuevo libro que va a salir ahora. Lo tengo aquí en la mano. La Luna. En este libro van a poder encontrar toda la información relevante sobre la Luna, pero además mitos, leyendas y historias explicado todo de la manera más didáctica posible. Bueno, decidí hacer este libro porque ahora, después de 50 años que fuimos a la Luna, vamos a volver a la Luna con el Proyecto Artemisa. Entonces yo quiero que todo el mundo ya esté informado de lo que pasó en la Luna, de lo que es la Luna y de lo que va a pasar. Esto es una noticia en desarrollo, el Proyecto Artemisa va a poner hombres y mujeres en la Luna muy próximamente. Bueno, les dejo hecha la invitación para que lean el libro. El libro está disponible ya en las principales librerías y en los medios digitales. Así que leanlo y infórmense cómo vamos a ir a la Luna próximamente. Gracias. Gracias.